¡Imposible! O sea... ¡Ah! ¡Que hemos ganado! ¡Que hemos ganado con una FK! ¿Que me estás contando? ¿Que me estás contando? Hola a todos chicos, soy RedGela y bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis viendo, hoy os traigo nuevo vídeo de Pokémon Unite y hoy os traigo vídeo con Blissey. Es, si no me equivoco, el último defensor que salió y os he puesto una votación por el apartado de la comunidad que os voy poniendo cositas. Si nunca lo habéis mirado, pues ya lo podéis mirar. Y eso, salió ganador de que lo queréis en el próximo vídeo. Así que aquí os lo traigo. No lo he jugado nunca, así que no sé qué tal saldrá. Espero que bien. Ok chicos, pues aquí tenemos a Blissey. Entonces, ítems que le he puesto. Booty Barrier para vida. Assault Vest para vida y defensa. Y este, que básicamente es ítem para los defensores. No lo tengo subido del todo todavía. Pero básicamente hace de que, como tú no eres la mayor fuente de daño, pues que ganes experiencia igual. Vale. Pues, por aquí tenemos a Blissey. No sé qué hace. Esto parece... Vale, eso es un guantazo. Perfecto. Vale. ¿Esto qué hace? Vale, esto es una cura y velocidad. Vale. ¿Esto qué hace? Vale, esto es una cura y velocidad. Hablando de eso, no sé qué hay en el equipo contrario, la verdad. No tengo ni la más remota idea. A ver. Charmander, Scorbani, Froki, Cincy, Shancy y Snorlax. Pues, vamos a ver qué tal sale. Vale. Vale. Uy, hay tres aquí en bot. Aquí en bot tenemos ahora mismo a mi impostor, a mi copia, a la rana Vizca y al dragón con complejo de mechero. Vale. Vale. Vale, me he muerto. Es que habiendo tres aquí en bot es un poco complicado. A ver si en top pueden ir haciendo cositas o si nos vas a hacer ahora ayudarnos. o no. Pero vamos a ver. Claro, es que ya es nivel 5. Y este es nivel 6, o sea. Ahora mismo no tenemos nada que rascar, tenemos que farmear. Esos no te los vas a poder farmear. Vamos a farmear estos. O no. A ver si nos vienen a ayudar. No pasa nada. ¿Qué puede salir mal? Vale, perfecto. Esto no sé qué es. Voy a poner esto. Vale, eso es una cura. Vale. Drednau ha salido. Vale. Drednau ha salido. ¿Eggbomb o Helpinghen? Pues no lo sé, vamos a poner este. Vale. ¿Eggbomb o Helpinghen? A ver si vienen al verme haciéndome el Drednau y podemos pillarles en plan... O bueno. Incluso hacernoslo. Pues sí, nos lo hemos hecho. Vale, vale. Eso ha salido bien. Vale, así es como que les lanza una curación por lo que he visto, ¿no? Vale. Vale, y tiene como diferentes cargas, ¿no? Vale. Vale. Vale, perfecto. Uy, ese ya ha evolucionado. Ahora hay que tener cuidado. ¡Uh! Eso pega, ¿eh? Que no. Vale. Mi ulti no sé qué hace. No tengo ni la más remota idea. No os voy a engañar. Tendríamos que meter... A ver si puedo marcar estos 23 puntos. Vale. Vale. Sí, los he podido marcar. Vale. 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 Perfecto. Vale. 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 partido la boca vale perfecto pues una torre menos bueno una base menos pero no no me vendas desgraciado uff gracias bueno a ver curo bastante así que no hay problema en hacérmelo bueno en hacérnoslo vale 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 vamos bien eso ha salido super bien la verdad uy marca los puntos vale perfecto uy nada 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 arriba como van han tirado también una torre y también les han tirado a ellos una torre bueno más o menos creo que hemos remontado bastante bien vale arriba se han hecho al al roto me pensaba que eso también daría velocidad o algo pero por lo que veo como que no vale 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 ahora sale el zapdos así que hay que estar pendiente sale en nada voy a intentar ir a ayudar a hacer ahora que eso me lanzo coño vale perfecto vale vale no lo entendía digo no no sé qué hace mi ulti vale es que me lanzo vale perfecto vale vale ah pues mira pues han rendido pero ni siquiera sé porque se han rendido a ver vale que iban perdiendo de bastante pero no sé no me han dejado ni marcar los puntos pero bueno lo hemos hecho súper bien la verdad lo hemos hecho súper bien vale pues ahora como siempre chicos vamos a jugar una partida rápida para ver que tal funciona Blissy en partida rápida y vamos a ponerle si me acuerdo de cuáles he puesto porque a veces no me acuerdo los mismos objetos le vamos a dejar los mismos objetos y vamos a dejarle las mismas habilidades que hemos utilizado vale así que nada os dejo con la partida rápida vale pues ya estamos por aquí creo que tenemos que tenemos al Garchomp afk porque no ha cargado espero que no sea así porque si no vaya a fail yo sinceramente espero que venga se reconecte porque si no estamos muy jodidos a ver bueno están aquí arriba y allá abajo también a ver yo es que iría con Cinderace lo que pasa que no está yendo a por a por ningún punto en específico entonces no sé Cinderace ven Cinderace Cinderace bueno pues nada pues nada pues aquí estoy yo haciendo lo que puedo como coño vamos a ganar esto es imposible es imposible Cinderace Cinderace me ayudas por favor Rey ven aquí Cinderace pero este sabe que tiene que meter los puntos Cinderace Cinderace que le suda le suda el coño completamente sabes a este pavo porque no metes los puntos cariño mío de mi corazón es imposible vale puedes marcar los puntos puedes marcar los puntos puedes marcar los puntos puedes marcar los puntos por favor vale te los marco yo te marco yo los puntos marca ahora los puñetes de los puntos gracias joder la ha costado eh la ha costado entender que tenía que marcar los puntos joder yo que sé quizá quiere que le haga un croquis odio esta mierda pero por favor puedes pegarle vale que eres un bot pero yo que sé haz algo ay en fin no pasa nada chicos yo tengo la esperanza de que ganaremos estaría bien si el bot este de los cojones yo que sé gracias pero bueno no hombre no nada que no los ha marcado imposible imposible o sea ah que hemos ganado que hemos ganado con una FK que me estás contando que me estás contando ok ok pues hemos ganado con una FK yo ya no lleno nada chicos yo creo que esto se merece un like y si no sois suscritos que os suscribáis y que me dejéis un comentario en plan eh no sé que ha pasado pero bien hecho y claro no salgo MVP ¿por qué? porque ese señor solo ha matado y no ha metido puntos los 95 puntos que ha marcado son los puntos que cuando yo le he puesto la meta doble eso es lo único que ha hecho todo el resto yo los 136 marcando los de 5 en 5 ¿sabes? y sin puntos extra o sea no entiendo nada pero bueno da igual dicho eso espero que os haya gustado que le deis un like enorme y que lo compartáis con vuestros amigos y nada que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por haberlo visto y un besote enorme os como la cara a todos chao